3 agujeritos ya sabéis que a mí me gusta mucho liarla en esta tubería de 15 hemos hecho tres agujeros que tenemos que solucionar tenemos que taparlo no tenemos la opción de cortar y poner dos manguitos corridos por ejemplo no tenemos otras piezas no podemos realizar lo que realmente nosotros nos gustaría que sería por ejemplo en mi caso cortar soldar manguitos y asunto solucionado pero tenemos que arreglarlo y no tenemos piezas sólo tenemos un manguito de 15 un trozo de tubo de 15 y un trocito de tubo de 16 vamos a ver cómo subsanamos esto para estas soluciones que os propongo vamos a aprovechar el efecto que llamó yo clic ese efecto ya lo hemos visto en algún otro vídeo con otras propuestas luego os explico en qué consiste bien tenemos nuestros trocitos de tubo que hemos visto antes y los vamos a cortar pero lo vamos a cortar no por la mitad sino un poquito más nos vamos a quedar con un poquito más de la mitad yo he puesto este manguito en un soporte y ahora pues con la radial lo voy a cortar como os he comentado quedándonos con un poquito más de la mitad así que gafas guantes y a cortar un poco más de la mitad y luego volver a poner el motor en este episodio. es muy difíciles y otra parte y eso es muy difícil que lo voy a cortar por aquí, Y luego vamos a hacer el motor en el bar alliado. Y luego vamos a llevar un poco más fácil, voy a lo que Choque lo vamos a llevar. vamos a empezar para hacer un poco más fácil que lo voy a hacer, vamos a dejar un poco más fácil que lo voy a sacar. Ya tenemos nuestras tres porciones, ahora lo que tenemos que hacer es rebarbar bien, lo podemos realizar con una lima, ayudados de la cuchillita de los cortatubos, como sea, pero tiene que quedar toda la superficie interior bien lisa, bien lisa, así que rebarbamos bien, tiene que quedar perfecto. Esto es lo que llamo yo efecto click. Lo vamos a conseguir a la perfección con nuestro trozo que hemos hecho de 16 y lo vamos a tener que provocar un poquito con el manguito y con el trozo de 15, así que vamos a ver lo que hacemos en esos agujeros y después la prueba de presión. Para obtener el efecto click con nuestro trozo de manguito de 15, lo que tenemos que hacer es intentar cerrar un poquito. No vamos a utilizar ninguna llave porque lo vamos a deformar. Lo intentamos cerrar así, simplemente apretando y así obtendremos el efecto click. Se quedará y no se nos caerá. Para el efecto click con nuestra tubería de 15, sí que nos tendremos que ayudar de una herramienta. Se trata de cerrar. Como veis, al soltar, se nos va. Por lo tanto, esto lo que hay que hacer es conseguir que se quede aprieto. ¿Y cómo lo hago yo? Así. Aprieto. ¿Veis? Y con una llave inglesa, ahí lo tenéis. Esto lo hago sobre todo porque probablemente no tenga ayuda que me haga esto. Por lo tanto, necesito, pues, apañármelas. ¿Lo veis? Está abierto. Lo cerramos y con una llave inglesa vieja cerramos la llave para que no ceda. Y ya tenemos el efecto click. Toda ruptura crea una especie de rebaba y hemos de eliminarla. Así que tenemos que limpiar bien toda la zona que va a ser de contacto para realizar nuestro parche. Vamos a marcar con un lápiz o con algo visible los centros para que nuestros parches estén bien centrados. Los centros. Así podremos cuadrar perfectamente nuestros parches click. Ahora, decapante. Decapante nuestro click de 16. Cuadramos para que quede en el centro. ¡Clic! Nuestro manguito de 15. Cuadramos para que quede en el centro. ¡Clic! Nuestro trozo de 15. Aquí vamos a provocar el click. Cuadramos. Cerramos. Cerramos. Y ahora ¿qué hacemos? A soldar. Acordaros que ahora haremos la prueba de presión. Bien, espero que veáis la escala. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, inclusive 60. Nosotros solemos comprobar las instalaciones a 20 a no ser que haya especificaciones. Y vamos a hacer eso. Vamos a meter 20. Si no revienta nada. Nos vamos a 40 y vamos a ir casi casi a 60. Porque no me quiero cargar el manómetro. Llave abierta. Va a ser rápido porque la instalación, el circuito es muy pequeño. Va a subir muy rápido. ¡Ay! A 20 y pico. ¿Eh? Venga. Voy a cerrar la llave. He cerrado la llave porque alguna junta tórica siempre de los bombines pierde. Yo cuando hago una instalación, pues aquí pongo una T con un manómetro después de la llave para ver efectivamente que no nos baja la presión. Luego se hace una revisión ocular. Vale. Bueno. Estas son nuestras... Nuestros click. 16, manguito y tubo. Como veis, aquí no pierde nada. Así que nos vamos a 40. ¡Ay! Siguiente. A 40. ¿Qué es eso? Vamos a abrir la llave. Ahora va a subir un poco. A 40, ¿eh? A ver. ¡Bua fuerte tengo! Ahí lo veis, 40. Venga, 40 y pico hicieron la llave. Bueno. Ya cerrada. Bueno, ya veis que vamos a probar muchas cosas, ¿eh? Nuestra soldadura fuerte y nuestra soldadura blanda. También vamos a probar juntas. Bueno, que estamos aquí. Tapones. Bien. Y lo más importante para nosotros. Nuestros click. A 40 kilos. Ningún problema. Así que vamos casi a 60. No le voy a meter 60 porque... Porque igual me cargo el manómetro, ¿eh? Abrimos la llave. Así. Vamos allá. A ver si tengo fuerzas para llevarlo a... A casi 60, ¿eh? Venga. Me cago. Tengo fuerza. Ahí va, ¿eh? 50. 50. 60 casi, ¿eh? Ahí. 60. ¿Lo veis? 60. Para que veáis que realmente tiene presión, ahora vamos a hacer una cosa. O sea, no vais a creer que lo vamos a caer así como así, ¿eh? Bien. A ver si me puedo dar un poco más. No puedo. No puedo. Nada. Así. Cerramos nuestra llave. Esta llave la cerramos. Y vamos a hacer la revisión. A ver. Nada. No pierde ninguna junta. Igual aquí podría perder algo. Aquí. Bueno, esto simplemente es de apretar. Lo veis, aquí pierde un poquito, pero es de apretar. Y bueno, aquí estamos. Nuestras soldaduras flojas, blandas. Nada. Ninguna fuga. Nuestra soldadura fuerte. Ninguna fuga. Casi 60 kilos. Y nuestro click. Click. Inmutable. O sea que perfecta la solución especificando eso. Yo ya sabéis que prefiero hacer otra cosa, pero como veis, el efecto click es infalible. Casi 60 kilos. Y ahora vamos a poner algo ahí porque voy a abrir esta llave para que veáis que hay presión. Bueno, ahí tenemos la presión. Bueno, vamos a dejarlo abierto. Qué mal. He puesto aquí un cubito. Insisto. Ningún tipo de fuga. Cuando nosotros comprobamos las instalaciones, las dejamos inclusive dos días. Vaya, no hay tiempo aquí para meter dos días. Así que vamos a abrir nuestra llave de descarga. Pum. Presión a cero. Vamos a repetir. Cerramos. Vamos a meterle aquí. Vamos a meterle temas. Ahí ya estoy más fuerte. Bueno. Ahí casi es. ¿Lo veis? 60. Ya me he cargado. A ver la explosión. Pum. ¿Qué os parece? Bueno, ¿qué os ha parecido mi parche click? Yo creo que es una solución que funciona perfectamente. Ya lo habéis visto que le hemos metido hasta 60 kilos y no ha reventado nada. 60 kilos nunca llega a una instalación, nunca llega a una tubería. Pero bueno, le hemos querido poner a prueba y la prueba la ha solventado perfectamente. Yo haría esta reparación de otra forma. Pero tenemos que adaptarnos a lo que nos vamos encontrando. Las piezas que tenemos, dónde es. Igual esto es un trabajo in extremis. No podemos hacerlo de otra forma por las circunstancias que sean. Y tenemos que buscarnos la vida para dar soluciones. Y esto es una solución que como habéis visto es muy válida. ¿Qué hay mejores? ¿Qué hay más profesionales? Sí. Con piezas. Manguito corrido. Soldando. Etcétera, etcétera. Pero el click, mi sistema click funciona. Así que lo podemos adaptar perfectamente a las circunstancias que nos vayan surgiendo. Así que nada, bueno, espero que este vídeo, esta idea, os haya servido de ayuda o os pueda servir de ayuda. Un like, una suscripción y le dais a la campanita esa para estar informado de las novedades que vamos compartiendo. ¿Vale? Venga, hasta otra. Venga, hasta otra.